¡Hola! Volaron los cuerpos negros a la clínica Tres Ríos Vestidos de federales Fueron por Víctor Portillo Fueron por Víctor Portillo Le detuvieron dos guardias Portillo Fue a rescatarlo A los tres lo levantaron La consigna era matarlo La consigna era matarlo En un tren de Costa Rica aparecieron tres cuerpos Tenían el tiro de gracia Y habían volado los cuervos El álamo está de luto Sus cuadras están sombrías Sus padres están desechos Como toda su familia Como toda su familia Cosechaban un tomate allá en su campo del sol Que con orgullo exportaba Portillo era agricultor Portillo era agricultor Víctor Para los dos son las trampas Para el conejo el coyote Pal pato las escopetas Para los traidores garrotes Para los traidores garrotes Y a no volver a montar su caballo el cerrajero Ahora se pasea con Mario Por los caminos del cielo Por los caminos del cielo Para los colectivos Cópete Los saludos Lo sale del barranco, oiga. ¡Ánimo, plebes!